Santa ha bajado mucho de peso, muchísimo, yo lo vi bien flasco. Lechumita. ¿Con todos los regalos ahora? ¡Eh! ¡Ay, mira un conejo! ¡Ay, Dios mío! ¿Tendrá hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Ahí, ahí, come, come, come. ¡Ahí viene Santa! ¡Oh! 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 ¿Y los regalos? ¿Los regalos? Espérense. ¿Qué es lo que te quiere, Clarissa? Yo quiero un carrito nuevo. ¿Cómo que no pide nada a la niña? Casa de playa en Bahamas. ¿Y tú? Un Rolex. Un Rolex. ¿Y tú, Carlito? Ya yo tengo lo que quiero. ¿Sí? ¡Una niña! Señores, que lo pasen muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Y vamos a comenzar el show! ¡Bien! 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 ¡Aquí estamos! ¡Y mi querido Santa, ¿dónde está? ¿Está por ahí? ¡Aquí mismo! ¡Ya voy para allá! ¡Vamos, Santa, ven! ¡Vente! ¡Más rápido! ¡Oh! 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 ¡Bienvenido a Jordi la Flaca! ¡Gracias por estar con nosotros en el día de hoy! ¡Yay! ¡Feliz Navidad, mi querido Rauli! ¡Nadie cree que tú eres santa! ¿Por qué? ¡Nadie cree que tú eres santa! ¡Porque estás demasiado flaco! ¡No! ¡Sí, le sigue yendo muy bien a su grupo firme, de verdad que sí! ¡Sí, le va bien, le va bien, le va bastante bien! ¡Vinieron justo antes, Raul! ¡Nunca había develado su pelo! ¡Después ponemos aquí en el show para que ustedes vean el cabello de ella y el mío, que somos igualitos! ¡En exclusiva vemos por primera vez! Bueno, ¿cómo ha cambiado la música a través de los años, señores? La música regional mexicana también, con el palito ese que le está dando vueltas. Es que estoy practicando para que me salga como las roquettes. ¿Qué va? ¡Mira, mira! ¡Dame el palo de ese marco! ¡No se puede! ¡Le va a sacar roquette en la caja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Parece roquette! ¡Ya voy a parar! Señores, vámonos a una pausa y regresamos en solo minutos con más de los de Molina. ¡De los de Molina, mi querido! ¡Se me perdió un guante! ¿Dónde está tu guante, santa? ¡Mira! ¡Mira! ¿Y la otra no? Bueno, señores, el que vamos a hablar ahora, ya santa, le trajo su regalito hace un poquito más de un año atrás. Aún con toda la fama y fortuna de Oscar de la Hoya, la vida del boxeador no ha sido fácil. Su vida ha estado ligada al éxito, pero también al escándalo y se sienta con Tania Charris, señores, para hablar en confianza. Y que le ha ido muy bien con su negocio como promotor de boxeo. Exactamente. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos aquí preparándonos primero para Nochebuena y después para Navidad. Y hace unos días, las personas que han visitado Las Vegas se encontraron con una espectacular y gigantesca esfera. ¡Qué belleza, Rauli! Impresionante, de verdad. Es como una muy llamativa también, Daniela Díaz. Sí, exacto. Muy bien, muy buen peinado. Pero bueno, chicos, ¿cómo están? ¡Chis! 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 Estamos aquí tomándonos fotos aprovechando. Oye, pero qué buenas esas ofertas. Yo vengo por mi regalo, Santa. Oye, Santa no es como tú piensas. Es que es la señora Claus. ¿Me lo llevo? Mira a la señora Claus. Tomándose su tecito. La señora Claus. Señores, vamos a la pausa. Ya regresamos con más del gordo. Y la... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, un sombrero! ¡Cuidado con el tequila! Bueno, continuamos aquí. ¡Ho, ho, 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 ho! Junto a Clarissa Molina en el día de hoy. Y la mayoría de los artistas, antes de ser famosos, abren las puertas de su intimidad a las cámaras y a los medios de espectáculo. Pero la cosa cambia por lo general cuando la fama los alcanza. Y entonces se ponen un poco más estrictos y a veces herméticos. A no ser que tengan una ganancia con esto. Vamos a ver. Raleigh, si tú tuvieras la oportunidad de facturar por tu vida, la que llevas, tu trayectoria, ¿lo harías? Marc Anthony en la revista Ola. No sé si es verdad que le haya dado exclusiva sin que le hubieran pagado. Creo que eso fue en la revista Ola. Fue en la revista Ola de España. Yo no sé cuánto le hubieran podido pagar por sacar en la revista Ola de Estados Unidos. Quizá lo vio por salir en Ola. Pero bueno. Bueno, señores, ya está aquí con nosotros Roberto Hernández. Roberto, a ver si está bien. Feliz Navidad adelantada. ¿Cómo están? ¿Sabes hacer esto? A ver, a ver. Mira, más rápido que tú. Mira, pero eso es trampa. Oigan, ¿saben quién está? Estamos súper ansiosos, la verdad, todos por abrirle los regalos de Navidad. Pero les cuento que hay unos deportistas. Clarisa, ¿tú perdonarías a un novio? Por una infidelidad. Sí. Yo no pudiera estar con esa persona más nunca. Lo perdono, pero no creo que estuviéramos juntos. O sea, no lo perdona. ¿Tu esposa te perdona a ti, Roberto? No lo sé, pero ella no se tiene que preocupar. No, Roberto está bien portadito. Está buena la respuesta. Bueno, ojalá que Becky y yo y Sebastián lleguen, porque otra vez, quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí ahora? Dale, pues empiezo a dictar. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más. Del gordo. A ver. Ahí está la lista. ¿Por qué comenzamos? ¿Qué es lo que tú quieres? No. No, eres tú. Es para ti. Pero yo soy Santi Clóx. Yo no puedo seguir. Sí, pero tú sabes lo que es. ¿Cómo lo ensayamos? Una casa en Sevilla. Una casa en Sevilla. Ok, una casa en Sevilla. Señores, de todo corazón le queremos desear en el día de hoy, este domingo, un feliz día de nochebuena. Y el lunes vamos a estar aquí en el programa, pero también feliz Navidad por adelantado. ¡Como lo ensayamos! ¡Como lo ensayamos! ¡Como lo ensayamos! ¡Como lo ensayamos! ¡Felicidades! ¡Besos! A todos en la casa, muchas felicidades. Y a todos los productores que hacen esto posible. A todos, de verdad, muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Cernuda! ¡Pero no sin muchas cosas! Mira, Carlito, lo que te traje. ¡Mi primo! Ay, Raúl, no puedo. ¡Qué cochita madre! Vamos a agradecer, celebren en familia, papúchense mucho, con la familia escogida. ¡Que coman mucho! Gracias, que coman mucho y engorden el cuerpo. Las calorías no cuentan. Y que no se desesperen abriendo todos los regalos que hay para todos. ¡Uy, gracias, Raúl! Exactamente, pórtense bien. Y este sin metida de cabeza. ¡Oye, y el jamón, Raúl! ¡Gracias! Yo te doy, yo te doy. Jefe, don Santa, don Santa, mira, un pedacito de jamón. ¡Raúl! ¡Bye! ¡Gracias!